Y el día de hoy se encuentra con nosotros Crisia Godínez por parte de Campesinos Sin Fronteras, quien nos viene a traer un mensaje muy importante. Bienvenida, Cris, te extrañamos. Gracias, gracias Osvaldo, y gracias a Telemundo Tres. Ya no, ya no vayas a dejar de venir. No, para nada, ya cada semana aquí. Ya no te vamos a dejar entrar. No, aquí estamos, aquí estamos de vuelta. ¿Qué nos traes el día de hoy? Platícanos. Bueno, pues, para platicarles que Campesinos Sin Fronteras estamos teniendo un horario de verano diferente en estas, en estos meses, hasta nuevo aviso, trabajando desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, sin horario de de loncha, así que de las siete a las seis de la tarde vamos a estar abiertos para la comunidad. Totalmente en lo que quieran, pues, mensajes de, de, perdón, servicios de migración, servicios de housing, programas de familias, programas para adolescentes, vida sana, entre muchos otros programas que Campesinos Sin Fronteras ofrece día con día a la comunidad. Múltiples programas que ofrece Campesinos Sin Fronteras, hay que acercarse para ver cuántos tienen, son muchos, ¿Eh? Son muchos. Sí. Así que, este, usted acérquese y el, el que quiera, el que quiera, para ayudarle a usted y a su familia, claro está. Así es, renovación de mica, ciudadanía, excesión de pago de mica, entre muchos otros que Campesinos Sin Fronteras te pueda ayudar, recuerda que estamos de lunes a jueves de siete de la mañana a seis de la tarde, y viernes de ocho a doce, nos puedes encontrarle él en Somerton, en el seis sesenta y tres este de la Main Street, nuestro número de teléfono es el nueve veintiocho seis veintisiete cincuenta y nueve noventa y cinco, o también en San Luis, Arizona. Pues ahí está migración, si usted se quiere hacer ciudadano. Así es. Si ya cumple su su tiempo de ser residente permanente de los Estados Unidos, si ya le toca a la ciudadanía y no sabe qué hacer, acérquese a Campesinos Sin Fronteras. Si usted quiere programas para jóvenes porque quiere mejorar su relación familiar con sus jóvenes, cómo tratar a sus jóvenes, acérquese a Campesinos Sin Fronteras. Así es. Y si usted quiere ser más saludable. También. Acérquese a Campesinos Sin Fronteras. Así es. Si quiere comer saludable, si quiere apoyos para personas de bajos ingresos, ahí lo van a ayudar. ¿Algo más, Cris? Pues nada que está, tenemos las puertas abiertas en Campesinos Sin Fronteras para recibirte a ti y a tu familia, cualquier duda, cualquier servicio que necesites, pues estamos para servirte siempre a la comunidad aquí en en Somerton, Yuma, San Luis, Arizona. Pues ahí si usted tiene dudas, ahí aparecen los números de en pantalla para que usted se comunique y ahí está la dirección para que vaya directamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Telemundo Tres también por la invitación, por abrirnos el espacio, y los esperamos en Campesinos Sin Fronteras. Y nos vemos el próximo jueves. Claro, que sí. Ándale, ya dijiste. Muchas gracias, Cris. Gracias. Volvemos con ustedes en unos momentos. Gracias.